¿Qué es la tercera sesión de Coralment? Y a las sesiones con Elena Rosso, directora del coro femenino Aurum y de los preques del León de Oro y también la sesión que compartió con Marco García de Paz, director y fundador del León de Oro. Bien, estas sesiones para los que son nuevos en el día de hoy son unas sesiones que hemos pensado de intercambio entre diversos directores de la geografía española y también diversos directores de coros, también diversos, coros sinfónicos, coros de cámara, orfeones, coros femeninos, coros infantiles, etc. Antes de pasar a dar ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel García Cañamero, para nosotros un privilegio y un honor que esta noche estés con nosotros. Pero antes de empezar, Raquel Torres dirá unas palabras, sobre todo unos cuantos consejos de cómo transcurrirá la sesión y aspectos técnicos que tenemos que contemplar. Por favor, Raquel, comunica a nuestros asistentes la sesión, cómo se desarrolla. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. La sesión se está grabando y para proteger vuestros derechos de imagen hemos desactivado la cámara y el micro de cada participante, cada asistente, como podéis ver. Sin embargo, podéis hacer vuestros comentarios, preguntas a través del chat, todo por escrito, y en los últimos diez minutos de la sesión se pasarán a leer todo aquello que hayáis escrito. Y al final, todas las sesiones se podrán ver, todas grabadas, en el canal UIB en YouTube. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien. Miguel Ángel, vale desprada que decís vosotros. Buena desprada, buena tarda. Bien. Repito, es un honor poder contar contigo porque, de hecho, es la presencia, diríamos, del único director de todo el conjunto que tenemos de directores, realmente de un coro profesional y, sobre todo, de un coro profesional de la talla del Coro Nacional de España. Pero antes de empezar, me gustaría, para nuestros oyentes, que no tienen Wikipedia ni tienen todas estas cosas, que tú nos hicieras una breve presentación de quién eres, Miguel Ángel García. Breve presentación. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por haber invitado a este coloquio, Joan. Bien, gracias a la Coro Universitat, el SIS Valleas. ¿Quién soy? Pues soy un músico muy normal. Soy un músico muy normal. Soy el director del Coro Nacional de España. Y, bueno, soy una persona que ha ido evolucionando desde que entré en este apasionante mundo de la dirección coral. Me inicié en mi ciudad, en Valencia. Una cosa fue llevando a la otra. Desde mis estudios instrumentales pasé a la dirección. Y, bueno, hay un año muy significativo en mi vida, que fue el año 1999, que es cuando yo ya marché a estudiar al extranjero, marché a Hungría, entré en la Academia Franz Liszt. Y realicé mis estudios corales, por así decir, allí y en la universidad, posteriormente en la Universidad de Viena. También de estudios de dirección de orquesta. Y regresé a España en el año 2009, aproximadamente. Y a partir de ahí hubo un periplo de ver dónde encajaba, dónde asentaba mi vida. Y todo coincidió para acabar en este gran Coro Nacional de España, que es el que me recibió con los brazos abiertos, al que estoy eternamente agradecido. Y del que sigo siendo su director al día de hoy es una historia apasionante. Pero, vamos, soy una persona muy normal, un músico muy inquieto. Y me considero exactamente un estudiante cada día. O sea, que es lo que puedo contaros sobre mí. Bien. Mira, ahora me ha venido una pregunta. Has hablado de tu ciudad, de Valencia. Sí. Y ahora, esto no tiene nada que ver con el Coro Nacional y tal, pero, ¿qué tiene Valencia y toda la comunidad de Valencia en el mundo de la música? Yo recuerdo hace muchos años que casi todas las bandas de España había valencianos. Sí. Después, posteriormente, en los años, con una colaboración que hice con la Joven Orquesta Nacional de España en tiempos de Montcolomer, me di cuenta que había mucha cuerda que era de Valencia. Y después, en el mundo lírico, Valencia es una comunidad muy potente. ¿Qué tiene Valencia? ¿Qué ha dado todo esto? No sabía decirte, pero creo que es una cuestión de tradición. Una tradición muy antigua que se remonta muy atrás. Es cierto que quizás ese bastión más visible es el mundo de las bandas, es el mundo un poco del viento, entre comillas, como bien apuntabas. A día de hoy todavía la sección de madera y de metal de la Orquesta Nacional de España tiene un gran componente valenciano. Muchas orquestas, pero ya no solo en el ámbito español, sino en el ámbito extranjero. Hay gente que está en Orquesta Filarmónica de Berlín, en sitios muy importantes. Creo que es una cuestión de tradición. El mundo de las bandas en Valencia realmente se retrotrae muy anteriormente, pero no es solo la visión de la banda. Es un poco el tejido social, el tejido musical, de cultura musical, que ha hecho que la música vaya al estrato más bajo de la población y que esté un poco en los genes de la población. Esto con el devenir de los tiempos se ha ido perfeccionando y ha afectado un poco a todos los campos musicales. Hoy ya no solo tenemos buenos instrumentistas valencianos, sino que hay buenos cantantes, ya hay muy buenos instrumentos de cuerda también por ahí. Pero lo extendería un poco a todo el territorio. No soy una persona muy de líneas y de fronteras. Creo que es una cosa que es bastante general a toda España. Hay muy buenos profesionales actualmente, y sobre todo en las nuevas generaciones hay muy buenos profesionales en toda España. Esto es verdad, sí, sí, sí. Bueno, pero es una realidad lo que ha comprendido. Sí, sí, tenemos, y yo creo que además, siendo una persona que ha vivido más de 11 años en el extranjero, cuando uno marcha de este país, marcha un poco con ese pequeño complejo de, si me permitéis cariñosamente el término de españolito, de bueno, no voy a estar a la altura. Y al revés, lo que yo me topé en aquel momento, en el año 99, era con un contingente de estudiantes españoles, éramos un poco los jóvenes de aquel momento, con un gran talento, con muchísimas ganas de aprender, y sobre todo con una gran seriedad y una gran profesionalidad, ¿no? Y yo creo que eso hablaba muy bien de nosotros, y creo que esto ha ido a más todavía. Muy bien. Y ahora sí que me gustaría que explicaras por qué te fuiste a Budapest, a la Academia Franz Liszt, porque evidentemente los países del Este, en aquel entonces, Hungría tenía un gran poder, musicalmente hablando, desde el punto de vista de la pedagogía, etc. ¿Por qué te fuiste a Budapest? ¿Había alguna razón especial? ¿Algún maestro en especial? Sí. Bueno, la motivación del por qué marchar, un poco acolación de lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que la educación siempre es la asignatura pendiente en todo país, no es una cuestión que nos competa única y exclusivamente a nosotros. Hoy en día, para mí, es una preocupación de tipo global, es decir, todo el mundo ha de invertir en cultura, ha de invertir en educación, además a fondo perdido, es algo que hay que cuidar mucho. Entonces, en aquel momento yo marché de mi país porque, no sé, era una cuestión como de intuición, ¿no? Yo siempre he sido un músico muy crítico, pero muy crítico conmigo mismo, y yo intuía que había algo más que la educación de mi país en aquel momento no podía proporcionarme, ¿no? Y ese impulso es el que me hizo ir a buscar fuera, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de búsqueda. Uno se plantea a qué lugares podía ir. En aquel momento valoré varios posibles lugares a los cuales digerirme. Estuve pensando en Múnich, en la zona de Alemania, había varias universidades. También estuve pensando en la zona de la Halle, porque en aquel momento también yo andaba un poco metido en el tema de la música antigua. Pero luego llegó la oportunidad, bueno, llegó el aspecto de ir a Hungría, ¿no? Y Hungría lo que ofrecía era un peso, una tradición, no solo musical, sino coral. Hungría siempre ha sido un país, como dicen los franceses, isolé, que es un país muy autosuficiente desde un punto de vista musical. Porque ellos han tenido, quizás contrariamente a lo que pasó en España, ¿no? Ellos tuvieron un siglo XIX muy pujante en todos estos países donde el nacionalismo musical tuvo una importancia muy grande. Entonces, figuras como Bartók, como Kodáer, establecieron unos pilares educacionales musicalmente tan fuertes que es lo que han hecho sostener este brillante XIX, XX y actual siglo XXI que ellos están disfrutando musicalmente. Entonces, bueno, un poco aquello es lo que más me atrajo, la concepción un poco musical y también el tema de la tradición coral. El tema de que el canto coral no es algo a lo que se va, sino es algo en lo que se nace. O sea, ellos tienen esa creencia arraigada de que una persona cuando va al colegio, una persona prácticamente cuando nace, tiene que cantar, tiene que formar parte de su expresividad como lenguaje, como ser humano. Aquello me atrajo mucho, más que profesores. En aquel momento, francamente, no tenía ningún contacto con profesores, pero un poco fue esa filosofía, ¿no? Esa especie de paraíso musical lo que me atrajo. Tengo que decir que la Hungría que yo conocí en 1999, aunque me he considerado todavía una persona joven, pero es una Hungría muy diferente a la que hay ahora. Probablemente, si yo regresara ahora a la Universidad List, casi ni la reconocería porque ha habido una gran remodelación del edificio. Yo conocí todavía la universidad antigua, es decir, la universidad por cuyos pasillos habían paseado Kodal, Bartok, Ligeti, todo estaba igual, todavía era un poco... ...casi del este de aquellos años 70, ¿no? Y tenía como un glamour muy especial estar en aquella universidad. Y eso es lo que me atrajo y lo que me decidió a marchar de allí. Y lo cual no me arrepiento, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cuántos años estuviste allá? Yo marché de España en el año 99 y regresé y acabé mis estudios en Austria en 2008. Realmente yo en la Universidad List estuve desde el año 99 hasta el año 2002. En el año 2002 es cuando yo marcho a Austria y me matriculo. Pero siempre estaba regresando a Budapest porque la consideraba un poco más como mi ciudad, es donde yo tenía mis amigos. Y un poco vivía a caballo entre las dos ciudades, entre Hungría y Viena. Bueno, y en Viena, comentando el otro día contigo y cualquiera lo puede leer en tu currículum, cantaste incluso en el coro Arnold Schomberg, un coro de estudiantes, un coro que no es un coro profesional, pero es un coro fantástico, que además ha colaborado en cantidad de grabaciones históricamente, etc. ¿Cuál fue tu experiencia con el coro Arnold Schomberg y Hornchuh, maestro director? El coro Schomberg para mí fue, por decirlo, otro de esos grandes picos en mi educación, en mis vivencias personales. Antes estuve en otros coros también, ¿no? Estuve en el coro de la Catedral de Viena. Era una manera también un poco de colaborar a tu subsistencia, ¿no? En aquel momento como estudiante musical. Estuve también en el coro Bach de Viena. Pero, por así decirlo, mi contacto frontal llega por el estudio de la música coral en Austria. Mi profesor era Erwin Ortner. Y yo he de decir que yo estaba estudiando dirección de orquesta en aquel momento. O sea, la decisión de marchar a Austria, de marchar a Viena, viene cuando mis profesores en Hungría me animan a que dé el paso a la dirección orquestal, porque intuyen o ven algo en mí que dicen que quizás en ese campo también pueda florecer. Y, bueno, pues es lo que hice. Creo que al final la educación cuanto más amplia, mejor, ¿no? Y, bueno, aunque estudiaba dirección de orquesta en Austria, como os decía, pues yo tenía también la esquinatura de dirección de coros, la cosa paralela, y mi profesor era Erwin Ortner. Y fue él el que me propuso ingresar en el coro Schoenberg, como nos proponía a muchos otros más, ¿no? Creo que ya te comenté en algún momento que el coro Schoenberg se nutre básicamente de lo que es la parte de dirección de la Universidad de Viena, que incluye a los estudiantes de Kirche Musik, o sea, de la Facultad de Música de Iglesia, Música Eclesiástica, el campo de la dirección de coro y el campo de la dirección de orquesta. Entonces, digamos que tiene soldados muy de primera fila. Todos los cantantes que están en ese coro saben muy bien lo que es la dirección desde dentro o tienen un conocimiento muy exhaustivo. Eso hace que sea un coro no profesional, pero con un resultado muy profesional. Tengo que decir, y supongo que esto en el coloquio aparecerá más adelante, que no soy nada partidario de esto de los coros profesionales, amateurs. Creo que todas estas líneas y estas fronteras lo único que hacen es confundir una cosa que es el resultado música al final, ¿no? El coro Schoenberg era un coro que en aquel momento trabajaba íntimamente colegado a la figura de Nicolás Harnoncourt. Y para mí eso fue un beneficio, ¿no? Harnoncourt es una figura musical, creo que indiscutible, que tiene dos polos, o se le ama o se le odia. A día de hoy yo aún todavía no sé si le amo o le odio, pero sí que hay cosas muy, muy interesantes, muy importantes que yo aprendí de él y que forman parte de mi bagaje musical y que las sigo usando a día de hoy en ensayos, ¿no? Creo que esto es lo bonito de la educación, el poder coger de muchos sitios a la hora de nutrirte. Entonces, el coro Schoenberg en aquel momento fue un coro que ha llegado a grabar, ha llegado a ganar premios Grammy por las grabaciones que hicimos de las misas de Schubert con Harnoncourt. Tienen una línea editorial de discos envidiable. También colaboraron después con Claudia Abado. Todos los grandes directores del momento siempre han colaborado con el Schoenberg y a día de hoy es el coro residente del Teater Anderbin de Viena. Es un coro muy importante que tiene una filosofía muy estricta, muy profesional en ese aspecto. Y bueno, para mí fue un fogueo, una manera de vivir el mundo coral a un nivel muy alto y muy exigente. Este comentario, perdón ahora, que has hecho sobre Harnoncourt, o se le ama o se le odia, este mismo comentario lo he escuchado a gente que ha trabajado con Gardiner. Sí. Yo, músicos instrumentistas y también cantantes, he oído este comentario, o se le odia o se le ama, no se sabe. Vamos a ver, qué duda que había que son grandísimas personalidades musicales. Entonces, cuando uno es una grandísima personalidad musical, pues en algún momento puede arrollar, eso está claro. A Gardiner se le suele criticar un poco más su carácter personal. Harnoncourt era una persona exquisita en el trato, era un ser extremadamente humilde, humano, pero su concepción musical la defendía con una gran pasión, con una gran vivencia. Si él estaba convencido de algo, y raramente no estaba convencido, aquello iba a misa, como suele decirse. Curiosamente, brevemente te digo que hace poco adquirí un libro de él, es un libro que recopila antiguas entrevistas con él, todas relacionadas con la figura de Mozart, y volví años después a tener esa sensación, a leer páginas que enmarcaría, y a leer páginas que quizás no me convencen tanto, pero en aquel momento para mí fue un referente importante, un referente muy importante. Bien, y llegamos a Madrid. Es decir, tú... Vamos a Madrid, ahí es nada. Ingenierario, llegamos a Madrid, ya lo has dicho, en el 2011 tú llegaste al Córdoba Nacional como subdirector y después te nombraron en el 2015 director. Vamos a Madrid. El Córdoba Nacional también, para que lo sepa un poco, que por cierto, habéis cumplido el 50 aniversario hace poco. Estamos en ello, cumpliremos los 50 años en octubre de este año. En octubre de 2021, sí. Curioso, ¿eh? Es decir, que te acogieron el aniversario. Bueno, este coro, bueno, lo fundó la Lola Rodríguez de Aragón, o Lola Rodríguez de Aragón, que también ella fundó la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y que de hecho, si mal no recuerdo, si mal no, 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 o si estoy bien informado, el Córdoba Nacional nació de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Efectivamente. Esto fue una coincidencia, una suerte, tener ya directamente gente titulada superior, que marcó, diríamos, el futuro del Coro Nacional. ¿Tú qué crees? Es decir, porque tal vez has conocido algún miembro fundador de este coro. Sí, sí, Joan. Mira, yo la verdad es que cuando me preguntan estas cosas, me resulta un tanto curioso hablar de una institución en la que cuando se crea yo no había nacido, o sea, todavía no había nacido. Hablo un poco desde mi conocimiento en lo que yo he indagado sobre el tema, lo que he leído, lo que ya sí que pude admirar cuando era un adolescente a través de Radio Clásica, esta etapa dorada de Frubeck de Burgos. Pero lo que sí que tengo, esto último que decías, es el contacto directo todavía con gente de la primera generación, es decir, de aquellos fundadores del Coro Nacional. A día de hoy tengo grandes amigos, todavía de estos grandes veteranos, que han compartido conmigo lo primero, todo su cariño, toda su amistad, que han compartido conmigo información, fotos del coro, documentación, y es un mundo apasionante. 50 años no son nada, pero 50 años son mucho, entonces ya ha habido un gran desarrollo. Efectivamente, como decías, Lola Rodríguez de Aragón fue una persona muy importante en aquella España un poco gris del momento. Hablamos para que nos centremos en la época de Turina, que también tuvo un peso muy importante en la fundación de la Escuela de Canto de Madrid. Y ella para mí, siempre me la han descrito como una mujer de una gran viveza cultural, una persona como muy receptiva y que tenía como un sexto sentido para darse cuenta de que hacía falta. Y en aquel momento en España hacía falta una escuela superior de canto en Madrid, hacía falta canalizar todo hacia un centro reglado, hacia un centro serio que diera una formación seria. Hay incluso por ahí por YouTube podéis ver fragmentos muy antiguos de cuando la escuela funcionaba en los años 80, 70 por ahí, y se llegaba a impartir hasta clase de esgrima, algo que me impactó muchísimo. Los cantantes tenían como una formación aeróbica donde en esos vídeos se les puede ver vestidos de esgrima, tirando esgrima a la española. Era una formación muy bonita y muy importante. Y de ahí nace el Coro Nacional de España del coro de la escuela. Entonces, ella, digamos, llega un momento en el que hay un resurgir de la música en España. Hablo de aquella época en la que Frübeck dice tenemos que dar un paso hacia adelante, España tiene que conocer las sinfonías de Mahler, él quiere hacer una integral de las sinfonías de Mahler, y entonces se crea también esa gran entidad coral española en el momento. Había entidades corales muy importantes en España, la sigue habiendo de hoy, el Orfeo Donostiarra, por ejemplo, que es una grandísima formación coral, que nos precede en historia y nos precede también en importancia, y hay que reconocerlo. Pero bueno, asociado a esta figura estatal, así es como nace el Coro Nacional. Y creo que sí que fue muy importante que en su germen ya estuviera esa profesionalización, ese contar con cantantes formados con una titulación y que ofrecían un nivel de calidad importante. Es curioso, has hablado de Frübeck de Burgos que decía que conocieron a Mahler, debutaron, si mal no recuerdo, con la segunda de Mahler. Exactamente, es decir, la obra con la que nace el Coro Nacional es con esa sinfonía austreón, con la sinfonía resurrección de Gustav Mahler y precisamente con esa obra es con la que en octubre de 21 vamos a hacer un concierto con conmemoración. Muy bien, con la segunda de Mahler. Una manera como de volver a cerrar el círculo. Es resucitar otra vez. Sí, es un texto hermoso, yo hace poco lo decía en una entrevista, yo rara vez puedo contener la emoción cuando igual puedo escuchar cuando comienzan en ese ataque suave al principio, o sea, es un texto que cuando uno toma conciencia realmente de lo que dice, un texto en el que interviene el propio Gustav Mahler, eso siempre me gusta recordarlo, no solo son los versos de Klopstock, pero es una música que te pone a la piel a carne de gallinas. Bien, ha habido una larga lista de directores del coro nacional, tú estás desde el 2011 y después del 2015 pasaste de titular, el mundo, por ejemplo, has hablado de Friedman de Burgos, el otro día ya con el director de la Orción de las Tierra salió el nombre de Friedman de Burgos porque fue una personalidad en su momento. Cuestiones de grabaciones, grabaciones del coro nacional, esto tal vez es una faceta no muy conocida en el ámbito musical español. ¿Podrías informarnos un poco porque hay grabaciones desde la Atlántida de Manuel de Falla con Friedman de Burgos si mal, no, 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 si hay esto que antes hablabas del Coro Arnold Schoenberg de Viena de cantidad de grabaciones, el mundo de la producción discográfica del coro nacional. Creo que es un mundo que desgraciadamente no se ha explotado. Es una cosa que no me compete a mí valorarla, me imagino que por algún tema de acuerdos o de derechos de imagen o lo que sea, pero digamos que el grueso, el compendio de grabaciones del coro nacional y esto es algo que a mí algún día sí que me gustaría que viera la luz o que se encontrara la manera de poder disfrutar de ello, es a nivel de archivo, es decir, la mayoría de la, o sea, prácticamente toda la totalidad de grabaciones que ha hecho el coro nacional han sido recopiladas por Radio Clásica, por la antigua Radio Nacional de España y yo a veces he tenido acceso porque muchas de esas copias se nos remiten a nuestro propio archivo, al archivo del Auditorio Nacional de Música de Madrid, he tenido la oportunidad de escuchar grabaciones de los años 80, de los años 90, y he de decir que algunas de ellas me han impresionado grandemente, es cuando estábamos hablando de aquella enorme formación coral, el coro nacional llegó a tener 120, 130 cantantes o por ahí, hablo un poco ahora sin tener conciencia exacta del número, pero hay versiones maravillosas de grandes obras, de las cuatro piezas sacras de Verdi, de Requiem's de Verdi, de Stabat Matters de Borsa, es decir, ese gran repertorio sinfónico coral, esa transición del 18 al 19, hay auténticas versiones que podrían ser unas reediciones preciosas en disco, creo que hay que esperar al momento adecuado, a la sensibilidad adecuada, a muchas decisiones para que esto pudiera llegar a ser. Hace unos años sí que se dieron unos pasos en esa dirección y se creó una línea, por así decir, una línea editorial del Auditorio Nacional, ahora está un poco parada, pero sí que se editaron algunas grabaciones, tanto de la orquesta como del coro, una de ellas fue el último concierto que hicimos con Rafael Fruyber de Burgos en el que se grabó Carmina Burana, de Carl Orff, y bueno, también hubo una grabación de un disco del 40 aniversario del Coro Nacional que lo hizo la maestra Mireia Barrera y ese disco sí que está online, se puede consultar, se puede comprar, se puede adquirir, pero es difícil porque no hay que olvidar un poco cuál es la génesis del Coro Nacional, es un coro asociado a una casa de conciertos o a una orquesta nacional y a veces el tema de las grabaciones pues es un poco delígica. Por cierto, el disco que grabó en tiempos de Mireia Barrera creo que era de música coral española. ¿Música coral española? ¿A autores? Desde autores del Renacimiento, Francisco Guerrero a, bueno, a Monsalvache, era una muestra, un abanico muy grande, fue un programa muy bonito, me consta que trabajaron muchísimo en aquella grabación y bueno, pues fue un hito importante. Era algo que nos hubiera gustado, nos hubiera gustado volver a hacer en este año con motivo del 50 aniversario, parece que el 50 es un número más redondo en ese medio siglo, pero las condiciones de la pandemia se lo ha llevado todo por delante, es decir, a duras penas podemos mantener nuestra programación, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero todas esas fastos, publicaciones, ediciones que quizás hubieran tenido cabida este año han tenido que posponerse, desgraciadamente. Sí, sí, porque es tan importante el patrimonio de la música española. por ejemplo, la anterior sesión de los coloquios con Marco García de Paz del León de Oro recientemente han sacado un CD de Guerrero, es decir, y esto yo creo que esto es muy importante. Además, fíjate Joan, una cosa, y es que la Orquesta de Coro Nacionales de España están asociados a todos los grandes estrenos que han habido de música española desde los años 70 para acá, desde la Atlantia hasta a todas las grandes obras de Cristóbal Hafter, de Rodolfo Hafter, de Antón García Abril que ha fallecido recientemente, es decir, y seguimos teniendo una política de encargos de obras contemporáneas con lo cual todo eso está registrado en archivo pero de momento no ha visto. Muy bien. Y a ver, ya hablamos un poco del, de tu coro, del coro nacional yo diría antes de la pandemia, durante la pandemia y proyecto futuro que no sabemos qué pasará porque esto de la pandemia. Pero sí, sobre todo, por ejemplo, cuál es el corpus, el gran cuerpo diríamos del repertorio. Ya has citado unas cuantas obras a lo largo y con los directores anteriores y tal. Hablamos un poco del gran repertorio y de lo que tú has podido trabajar durante estos años. Bueno, la verdad es que como decía, yo llevo en el coro desde el año 2011 cuando entré como subdirector y como digo, ya le hemos dado la vuelta al repertorio. O sea, vamos a ver, el repertorio del coro nacional como prácticamente todos los grandes coros sinfónicos de Europa o del mundo en este momento, básicamente abarcan desde el siglo XVII, o sea, lo que son los grandes repertorios de los oratorios sacros, barrocos, bajen del pasiones, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Si queremos pasar esa frontera hacia atrás y meternos en terrenos del Renacimiento, evidentemente ya hay que buscar conciertos de tipo de cámara, agrupaciones mucho más pequeñas, que es lo que solemos hacer. Pero normalmente el coro, el corpus grande del coro, se dedica desde el siglo XVII, o sea, pongamos por un nombre Bach, Bach-Hendel, hasta las composiciones de nuestro día. Es cierto que en medio acontece ese gran periodo de la música clásica del siglo XVIII, Haydn, Mozart, etcétera, Mendelssohn, ese primer repertorio. Ese es un fragmento de literatura corea que yo he descubierto que al coro nacional le va estupendamente. Es un fragmento en el que el coro suena francamente bien y entiende muy bien ese tipo de música. Luego también hay un capítulo importante donde el coro nacional siempre ha brillado desde su fundación que es la gran música romántica. Ya entramos en Bram, Surrequim alemán, Verdi, etcétera. Y luego, bueno, donde sí me sorprendió siempre es en el compromiso con cuando hemos tenido que abordar obras de compositores contemporáneos. Son proyectos que cuestan mucho de montar, pero hay una gran profesionalidad a la hora de abordarlos. De hecho, esta misma mañana estábamos trabajando en la Strapetit Liturgie de Messiaen con la sección de sopranos y de meches sopranos del coro. Y bueno, es un coro que yo siempre desde el primer momento lo he defendido que tiene una gran flexibilidad. Cuando uno habla de aquellos coros, grandes coros como el coro de la ópera de la RAI italiana, el coro tal, y piensan estos coros un poco mastodónticos, difíciles de mover, todo lo contrario. Es decir, el coro nacional lo que tiene es una flexibilidad importante y en eso hemos ganado mucho en que, si os dais cuenta, a nivel profesional hoy en día se exige casi una globalización de la interpretación. Es decir, hoy en día no se valora que una pasión de Bach suene diferente en Berlín, la suene diferente en Mallorca. O sea, tienen que sonar o tenemos que amoldarnos a ciertos criterios interpretativos que sean muy estándar, muy parecidos. Entonces, eso hace que el coro una semana esté trabajando a lo mejor el Mesías de Händel y tenga que sonar con un cierto criterio historicista y que a la semana siguiente estemos metidos hasta el cuello en Mález y haya que despegar un volumen sinfónico coral bestial. Entonces, esto es un poco lo que define al coro que yo tengo ahora mismo entre manos. Y el coro actualmente, has dicho antes el coro que tenía 120 cantores y tal. ¿Cuál es la plantilla ahora más o menos? Actualmente, ¿qué plantilla más o menos tenéis? Pues, si no me falla la memoria, Joan, creo que somos 83, 84 cantantes actualmente en plantilla. Hay un compromiso con la administración para aumentar ese número y llegar a los 90 ahí. Hay un número de 92, 93 cantantes sería lo que nos gustaría llegar para afrontar el gran repertorio digamos de una manera independiente. Y también no solo para eso, sino para luego a la hora de fragmentar el coro hacer que las producciones puedan compaginarse. Pero muchas veces el Coro Nacional hemos recurrido a colaboraciones con otros coros que es algo muy bonito también. Es una cosa que yo siempre he defendido y siempre me ha gustado el invitar a otras agrupaciones corales de la Comunidad de Madrid para un poco hacer frente a un Requiem de Britain o a un festín de Belsasar de Walton. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en 83 82, 83 cantantes pero ahora evidentemente por las situaciones trabajamos en grupos mucho más reducidos. Y como entre nuestros oyentes nuestros participantes de este colegio hay directores hay muchos cantantes etc. ¿Cómo es un ensayo del Coro Nacional? Por ejemplo, ahora la estupidez de decir ¿vocalizáis? ¿Abrir la boca? No, no. Es importante porque a veces la gente piensa que los grandes jugadores de fútbol los grandes atletas no caigan. Llegan allí y marcan un gol y son fantásticos. Claro que vocalizamos por supuesto que sí y vocalizamos. ¿Cómo es un ensayo habitual? Una sesión de trabajo del Coro Nacional lo que llamamos un día de ensayo normal nuestro dentro de una producción comienza a las 10 y media de la mañana a las 10 y media de la mañana en punto comenzamos a vocalizar la vocalización puede alargarse 10, 15 minutos no más y a partir de ahí ensayamos hasta la una y media a partir de ahí los cantantes ya digamos que su labor de ensayo del día acaban y luego tienen también unas horas de trabajo individual cada uno en casa que ellos dedican a su estudio particular y a su estudio individual esos son los ensayos normales donde digamos yo construyo construimos la obra a montar para el concierto luego cuando llegamos a la semana de concierto los horarios ya son más cambiantes porque tenemos que adecuarnos a la orquesta pero normalmente también acontece más o menos entre las 10 y media de la mañana hasta una y media o dos de la tarde ahí ya a principio de la semana yo siempre suelo tener un día que llamamos de refresco es decir es cuando cerramos la obra yo ensayo con ellos por una última vez luego hay un ensayo solamente un ensayo coral de coro y piano con el director invitado con el director que venga a hacer la producción o con nuestro director titular David Afkam y a partir de ahí ya comienzan los ensayos con la orquesta que pueden ser dos, tres días de ensayo de orquesta y ya entramos en la dinámica del fin de semana viernes tarde sábado tarde concierto y domingo por la mañana concierto esto es algo que al principio me impactó del coro nacional y era esa regularidad de conciertos imagínate que tienes que cantar un requiem de Verdi y lo tienes que cantar un viernes por la tarde un sábado por la tarde y un domingo por la mañana a veces son retos físicos importantes para un cantante y bueno de hecho bueno lo conozco porque he tenido el honor de haber dirigido en tres ocasiones el coro nacional vuestras instalaciones vosotros estáis ubicados en el Auditorio Nacional de Música de Madrid es decir las instalaciones ayudan evidentemente a tener una buena sala de ensayos y también salas de cámaras de ensayos todavía son necesarios a veces ensayos parciales dejando aparte a la pandemia ahora cuidado la pandemia ahora nos tiene muchos problemas de distancia ventilación y tal todavía sí sí que hay ensayos ensayos por cuerdas lo que denominamos ensayos por cuerdas los hay soy muy partidario de ellos son muy importantes dentro del engranaje de una producción hace un momento te comentaba que ahora mismo estamos trabajando esta preciosa obra de Messiaen las Trapetit Liturgie y bueno precisamente hemos comenzado esta semana lunes y martes donde las jefas de cuerda la jefa de cuerda de sopranos la jefa de cuerda de altos ha estado trabajando con cada grupo por separado y hoy yo esta mañana por primera vez hemos conjuntado es un trabajo muy bonito y muy importante es cierto que ser un coro residente en el Auditorio Nacional de Música como otro cualquier otro coro de España que sea residente en una gran sala de conciertos es una gran ventaja a la hora de ensayar nuestra estructura poco piramidal del coro es muy sólida tenemos una coordinadora técnica en el coro tenemos dos personas en la secretaría tenemos un archivero único y exclusivo para el coro tenemos un auxiliar de coro tenemos cuatro salas de ensayo por cuerda con cuatro grandes pianos de cola tenemos dos pianistas acompañantes la sala general del coro y en estos momentos también usamos sala de cámara y sala sinfónica es decir usamos completamente toda la estructura del coro eso nos da muchísimo oxígeno máxime en la situación en la que nos estamos moviendo y desenvolviendo hoy en día y bueno esto era antes de la pandemia no sé si todavía es posible vosotros tenéis diríamos el gran repertorio en la sala sinfónica es decir con la orquesta nacional gran repertorio sinfónico oral pero también en aquel bueno antes yo lo recuerdo tenéis vuestros ciclos de música coral o ciclos de polifonía de cámara etcétera bueno ahora no porque supongo que no se puede hacer pero esto durante estos años que tú estás con el coro lo habéis seguido haciendo que era en la sala de cámara me imagino algo así ¿cómo son estos ciclos estos ciclos de cámara que permiten tal vez cantar más acapella no cantar siempre con orquesta o con acompañamiento de algún instrumento ¿qué tal? yo creo que hay algo es muy importante esto que me preguntabas no importa la característica o que tenga el coro creo que el hecho de hacer siempre música de cámara intentar hacer música acapella ciclos estos ciclos de polifonía es muy sano y muy necesario para cualquier formación coral muy sano entonces yo soy muy partidario de esto el coro nacional y tú lo sabes muy bien casi desde el inicio mantenía aquel ciclo de polifonía y órgano aquel ciclo mítico de conciertos de polifonía y órgano donde se invitaban a muchísimos directores etcétera luego en la época de Mireia Barrera de la maestra Mireia Barrera hubo una iniciativa muy bonita ella consolidó llegó a consolidar una especie de pequeño ciclo coral dentro de la temporada del auditorio había un ciclo coral que tenía una visibilidad muy buena este ciclo coral tenía unos cuantos conciertos que hacía el director del coro nacional titular en aquel momento en aquel momento la maestra Mireia con el coro nacional luego habían directores invitados y muy importante teníamos la capacidad de invitar a otras agrupaciones siempre nos visitaban algún coro o bien de la Comunidad de Madrid o bien de fuera ha llegado a cantar en este ciclo el vocal arts de Dinamarca con o sea han venido gente muy importante evidentemente hay cambios en las directrices del auditorio lo ha habido y lo sabrá toda la vida cuando cambian los directores técnicos esto hoy en día está reducido a una especie de ciclo que se llama ciclo satélites donde los profesores y profesoras tanto de la orquesta como del coro realizan pequeños conciertos de cámara dentro de ese ciclo satélites hay dos citas corales anuales que se reservan a esos conciertos de cámara del coro nacional que tengo el placer de dirigirlos yo este año por ejemplo en la sala de cámara en noviembre hicimos un concierto coral muy particular dedicado a la figura de Beethoven porque hay gente que más allá de la novena y de la fantasía coral creen que no hay más música coral de Beethoven hicimos un concierto muy bonito muy dedicado de música un poco más camerística de Beethoven y ahora en mayo tendremos un concierto con música coral americana dentro de ese formato un poco más camerístico la sala de cámara permite una agrupación importante todavía es decir para que os hagáis una idea en la sala de cámara hemos llegado a cantar cerca de 40 cantantes en escenario ahora mismo en términos de pandemia por lo que decías desde antes y después en ese concierto que hicimos con música coral de Beethoven fuimos 28 cantantes repartidos entre el escenario parte de las tribunas y el balcón superior del órgano de la sala de cámara es decir la reducción está siendo drástica todavía es un grupo hermoso es un grupo bonito para trabajar pero estamos hablando casi de la mitad o menos de la mitad de números de lo que podemos manejar hoy en día en esos conciertos de cámara perdona pero cuando has dicho el ciclo de polifonía y órgano yo tuve el privilegio de hacer un concierto con el Coro Nacional en la sala sinfónica el Requiem de Maurice de Difflet con Jennifer Bate una organista inglesa fantástica que esto era un privilegio poder ir a la sala grande y después para conciertos más reducidos porque era con órgano y tal y después ir a la sala de cámara con todos estos problemas de la pandemia y tal evidentemente cantáis con mascarilla me imagino ¿a qué distancia? porque hay mucha polémica con las distancias en diferentes regiones de España es decir en Galicia hay un metro y medio en Baleares eran tres metros en nuestra comunidad eran tres metros ¿cómo estáis vosotros en este tema? Yo obviamente os puedo decir mi experiencia y las normas que estamos aplicando desde el Coro Nacional que no son más que las normas que a través de prevención de riesgos laborales nos hacen llegar desde el Ministerio de Sanidad yo siempre digo que en una pandemia un virus no entiende ni de distancias ni de regiones ni de idiomas entonces un metro y medio dos bueno yo siempre digo que cuanta más distancia mejor actualmente estamos el Coro Nacional está cantando a dos metros de distancia dos metros interpersonales de hombro a hombro y medidos y medidos con metro además creedme es algo que llevamos muy a rajatabla a veces se nos plantea el problema porque por ejemplo cuando ensayamos en nuestra sala de ensayo nosotros tenemos capacidad de mover las sillas son sillas ergonómicas que pueden ser fácilmente desplazables pero cuando cantas en la sala de sinfónica en un concierto de temporada ocupamos no solo la bancada sino ocupamos los dos anfiteatros laterales y ocupamos las dos tribunas al lado del órgano o sea es un espacio es una dispersión os invito a que entréis en las redes sociales del Auditorio Nacional y veáis fotos de los conciertos porque realmente es impresionante el despliegue de cantantes que hay por la sala es muy efectista también comporta otro tipo de problemas que luego si queréis los hablamos pero cuando uno ocupa butacas lo que tiene que pensar es si deja tres butacas cuatro o cinco y a veces las medidas no son exactas nosotros siempre hemos estado por encima mejor que hemos estado por encima que por debajo la medida de la distancia que usamos son dos metros dos metros alrededor del cantante o sea que tú como todos sois cantantes de coro o directores eso implica hacer un diseño en zig zag siempre es decir cuando tú ubicas un cantante haces medir dos metros en todas las direcciones del cantante para que ninguno esté a su alrededor la mascarilla efectivamente también desde el principio han habido infinidades reuniones infinidades de estudios creo que ha sido bueno pero a día de hoy hemos valorado tipos de mascarillas pero lo que nunca hemos hecho ha sido renunciar a la mascarilla tengo que decir que a día de hoy en el coro nacional no hemos tenido ningún caso grave no hemos tenido que lamentar nada no hemos tenido que hacer grandes cancelaciones nada la programación ha seguido adelante hemos reestructurado la programación eso sí para adecuarla a términos de pandemia a términos de grupos más reducidos pero no tenemos gracias a Dios no tenemos a ningún cantante enfermo y si ha habido algún pequeño caso lo hemos podido manejar con muchísima solvencia precisamente por esta distancia y por todas las medidas que hemos tomado o sea que tocamos madera de momento seguimos bien y por cierto ¿qué tipo de mascarilla utilizáis? porque creo que al principio de todo después del estricto confinamiento que tuvimos el estado de alarma y tal creo que incluso diseñasteis bueno a mí me llevó la mascarilla que utiliza el coro nacional de España ¿es así? la mascarilla que usaba el coro nacional de España no era nuestra ni la habíamos pedido nosotros ni la habíamos diseñado es una mascarilla que generó una empresa española además creo que venía de Valencia y que se ha extendido bastante en el mundo del canto y en el mundo de la música coral curiosamente el coro nacional finalmente no ha usado esta mascarilla mira nosotros tenemos una responsabilidad importante sobre nuestra espalda es decir somos muy prescriptores de lo que hacemos es muy visible lo que hacemos aunque en un concierto por ejemplo tengamos una limitación de aforo en la sala pongamos que en vez de coger 1700 personas en una sala van a coger 600 es una responsabilidad muy potente muy fuerte tener a 600 personas delante es decir tenemos que cuidar de esas personas entonces bueno la mascarilla que usamos ahora mismo es la quirúrgica la mascarilla quirúrgica que es la que es un poco más ligera más blanda no la FP2 no la FP2 no la FP2 es la que más o menos usamos en nuestro día habitual cuando estamos en la calle o cuando vamos en un metro o cuando nos desplazamos se han hecho muchas pruebas y muchos estudios la FP2 tiene un beneficio muy grande que es la estanqueidad es decir cierra muy bien en esta horquilla de la nariz y se ajusta mucho a la barbilla pero impide la apertura mandibular efectivamente o sea es mucho más compleja y a la hora de respirar es complejo es decir genera una sensación como de ahogo e importante además de que lo que tú exhalas el CO2 que tú exhalas está muy comprimido en tu cavidad de respiración entonces probándolo con nuestros cantantes era prácticamente inviable ya no mirábamos tanto en qué afecta el sonido si proyecta más si proyecta menos si me hace mordada sino cómo respira un cantante la que permite un poco más de transpiración a la hora de cantar y más libertad a ellos es la quirúrgica de ahí que optemos por más separación entre los cantantes para compensar el hecho de que tenga un poquito menos de estanqueidad y luego entró la famosa mascarilla esta creo que se llama Sunny Music o algo así que es una mascarilla que estaba muy bien pensada está muy bien pensada en el sentido de que ajusta bien arriba pero quedaba liberada abajo era como una especie como de como de delantal si la habéis visto o la conocéis pero claro eso implicaba que toda esta zona para el cantante era muy cómodo porque al abrir la mandíbula podía articular perfectamente pero el escape de aerosol es muy importante y no olvidemos que es un virus que se transmite de forma aérea entonces bueno ya no voy a entrar a valorar la proyección ni si es más peligroso o menos peligroso pero nos pareció quizás menos seguro usar esa mascarilla sé que está desarrollándose y quizás un día volvamos a ella si se mejora pero de momento ahora mismo el coro como os he dicho dos metros de distancia reparto entre todo el arco trasero de la sala de la sala sinfónica y mascarilla quirúrgica es que curiosamente en Baleares la norma sanitaria de nuestro gobierno obliga a todos los coros cantar con FP2 y esto en coros amateurs en escolanías en niños etcétera y has dicho todos los defectos por eso por eso te decía que francamente lo lamento y lo siento por vosotros pero que realmente esto de que en diferentes comunidades apliquemos normas diferentes no sé muy bien qué solución puede tener pero puede tener problemas puede tener problemas vamos yo tenía algunos temas por ejemplo tú antes un momento dado has dicho no existe coro profesional ni coro matar existe cuando hablabas del coro Schoenberg y tal qué diferencias ves tú que estás metido en el mundo de un coro profesional con un coro amateur que lo has dicho tú también en España hay coros amateurs fantásticos es decir y tal cómo ves esta no divorcio no sino tendría que ser la conjunción es decir cómo cuando digo esto siempre lo digo desde el cariño y desde la naturalidad claro que existen los coros profesionales igual que existen las orquestas profesionales la cuestión o sea lo que digamos yo tengo un poco de dolor de corazón es siempre cuando tratamos de definir esa profesionalidad un coro profesional existe claro que existe pero ¿qué significa el término profesional? es aquel es aquel coro o aquella entidad que hace de ese trabajo una profesión la profesionalidad entendida como profesión es decir que la persona que trabaja entre comillas en esa entidad recibe un salario vive de ello ha convertido esa actividad coral en su trabajo y por tanto es un coro profesional en la medida que el señor cuando presta su servicio ahí es retribuido económicamente luego también es profesional en el sentido de que en el mayor número de los casos como ese coro se convierte en un retribuidor exige del cantante que tenga una profesionalidad profesionalización es decir una formación entonces es entender también el término profesional en el sentido de tu formación de tu educación y de tener un título ahora si la tercera acepción de profesionalización o del adjetivo profesionalización es la calidad el resultado de lo que tú ofreces es un resultado profesional en cuanto a que aludes que lo que tú estás ofreciendo tiene una calidad para eso no es necesario que el coro sea profesional es decir hay coros semiprofesionales hay coros amateurs que dan un resultado profesional cuando yo digo cuando hablo de la profesionalización y digo que es un término un poco ambíguo lo digo porque para mí tiene esas tres acepciones la profesionalización como un trabajo remunerado la profesionalización como la exigencia que se te exige así de formación como profesional y luego la calidad entonces creo que deberíamos ser un poco más flexibles a la manera de calificar a las agrupaciones escolares porque yo por el mundo amateurs siento una grandísima admiración he trabajado también mucho en ese campo y a veces he conseguido y he disfrutado de resultados muy profesionales en la acepción del término de calidad y creo que eso hay que reconocérselo también al mundo corral amateur evidentemente para los asistentes cualquier consulta pregunta que quieran hacer las pongan en el chat que está abierto y después Raquel hará una selección de preguntas si las hay y si no las hay no las hay me quedan solamente dos cosas la formación directorial en España supongo sabes hace poco se hizo AEDCORO la asociación de directorios ¿cómo ves la formación directorial en España? así como tú te fuiste a la Academia Frank List y tal evidentemente sabemos todos que desde que tú te marchaste ahora el panorama ha cambiado ha cambiado mucho el panorama en este país yo hoy cuando pensaba posibles temas para hablar pensaba vosotros tenéis 50 años pero es que en la década del 80 España sufrió una doble revolución musicalmente hablando que fueron la creación de auditorios en toda España y la proliferación de orquestas profesionales en toda España cosa que antes había poquísimas ¿cómo ves lo de la formación coral? ¿o qué? aquí entre los presentes creo que hay estudiantes de edición ¿qué les aconsejarías? Mira estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho parto de la idea me gustaría transmitir que yo no tengo un gran contacto con el mundo educacional español nunca lo he tenido siempre fui un estudiante un poco extraño siempre busqué un poco de tener yo mi espíritu crítico etc y acabando con la respuesta cuando acabe esto es lo que yo recomiendo a todo el mundo que tenga un espíritu crítico pero un espíritu crítico positivo es decir duda de aquello que te ofrezcan y busca verdades creo que el panorama educacional español ha cambiado mucho como decías ha cambiado a mejor pero que haya cambiado a mejor no quiere decir que no siga teniendo ciertas carencias pero lo digo de una forma natural de una forma positiva y tampoco quiere decir que no deba de seguir empujándose esa piedra hacia adelante yo quiero romper una lanza y a mí lo que me gustaría aprovechando que vosotros sois una institución que estáis ligados a la Universitat de Lesilles Vallières yo creo que en este país la música debe estar dentro de las universidades esto que estoy diciendo no va en detrimento del mundo del conservatorio entendido en España los conservatorios nacen en España en el siglo en el que nacen en el momento de necesidad en el que nacen pero esta institución debería de pasar a formar parte de ese organigrama del estudio universitario español yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido este país errores históricos lo estoy retratallendo a siglos muy muy atrás es cuando se sacó la música de las universidades nosotros podemos estar orgullosos de tener teóricos como Bartolomé Ramos de Pareja en el renacimiento español que se codeaba con todos los más ilustres teóricos del renacimiento musical en aquel momento pero en el momento en que la música es algo que no produce no nos sirve es un hobby y la sacamos de la universidad de aquellos polvos estos lodos ese gran contraste que noto cuando yo marcho al extranjero es que yo me convierto en un estudiante universitario era algo que a mí no me cabía en la cabeza yo tenía un carnet universitario yo gozaba de todos los derechos universitarios y cuando yo estaba en una reunión y uno decía ¿tú qué estudias? yo medicina yo estoy estudiando leyes y a mí me preguntaban ¿tú qué estudias? y yo decía dirección de orquesta nadie me miraba con cara de perplejidad esto sí me pasaba en España entonces creo que en eso hemos avanzado infinito el mundo de los conservadores hoy en día creo que grandes alumnos se han convertido en grandes profesores hoy en día uno ya no necesita marcharse a Berlín ni al sitio para tener ni una buena formación instrumental ni una buena formación directorial España está creciendo en esto pero creo que tiene que seguir empujándose un avance muy importante que no sé si yo lo llegaré a ver pero sí que sería que la música entrara dentro de ese mundo de la universidad creo que falta mucha práctica sobre todo los que ya empezamos a peinar canas empezamos a ser mayores una cosa es lo que te enseñan la dirección teórica en un conservatorio con tu profesor pero la dirección se aprende dirigiendo o sea si tú nunca nunca y esto es un consejo que le doy a los directores no seáis músicos ni directores estériles es decir por ejemplo ¿cómo puedo yo aprender empaste o afinación en un coro si no puedo trabajar con un coro? es algo increíble o sea ¿cómo un joven estudiante puede aprender lo que es una tercera mayor alta o baja en un coro si no dispone de esa práctica? por suerte muchos de los directores hemos nacido dentro de de esa práctica coral o hemos tenido pero es algo que funciona al margen de la educación reglada por eso es tan importante el mundo coral amateur por eso es tan importante el mundo de los cursos y de todas estas actividades que organizan estos coros porque digamos que para mí complementan esa práctica tan necesaria dentro de la de la educación de un director entonces creo que estamos bien estamos mejor evidentemente todo creo que todo camina siempre hacia hacia posturas mejores pero hay que seguir empujando la carro hacia adelante y hay que seguir invirtiendo en educación pero urgentemente yo lo digo públicamente Miguel Ángel estoy feliz de haber compartido contigo este coloquio porque estás diciendo no no es que ahora lo último este último apartado que hemos tratado estás diciendo para mí dos verdades dos principios pero que los comparto totalmente y además como tú los dices y los dices por ejemplo lo de la universidad yo recuerdo porque yo soy mayor que tú hace muchos años hace muchos años con el equipo Fernández de la Cuesta Emilio Casares de profesores de la universidad que se intentó un plan de estudios que los conservatorios superiores pasaran a integrarse dentro del mundo de la universidad es decir como yo de aquellas reuniones que tuvimos en Granada todavía me acuerdo es una cosa que comparto totalmente y otra verdad como un templo que también has dicho es que un director se hace practicando si no hay coro porque si te vas al instrumento al piano no arreglas nada es decir oye para mí es bueno comparto muchos de los comentarios que he dicho pues gracias a mí también me hace feliz porque muchas veces cuando expongo estas cosas a veces me siento un poco incomprendido pero creo que es el único camino y ya última pregunta porque ya nos acercamos de inmedia y solemos ser bastante estudiantes de canto cantantes profesionales en España cantar en un coro pregunta que me han hecho a mí muchísima gente y te la habrán hecho a ti porque el Monteverdi Cuaya coro sale la soprano solista se mete en un coro ya ves por donde voy y en España esto no pasa tienes alguna opinión o lo dejamos para la semana que viene por mí yo encantado si quieres estar feliz siempre de volver a estar con vosotros bueno por ser muy breve creo que son cuestiones es una cuestión de concepción de las tradiciones de canto o las tradiciones corales creo que en España todavía pesa un poco esta cosa del cantante solista o del cantante operístico y del cantante coral me acuerdo de una pregunta que le hacían al gran Alfredo Krauss en una entrevista le preguntaron maestro ¿qué opina usted del canto histórico? y él dijo ah pero hay un canto histórico dice yo solo entiendo una manera de cantar es decir para mí cuando cuando veo un coralista o veo un cantante no veo cosas diferentes o sea lo que veo es que hay que tener una concepción de lo que es de en qué momento estás e incluso dentro del coro tu vocabudada de ser diferente dependiendo de qué tipo de obra y qué tipo cantas pero bueno es un tema que puede dar para mucho esto bien Raquel estamos Raquel a ver hay algún chat Raquel de Pablo Urbina muchas gracias por una charla tan interesante y amén a los últimos puntos que está apuntando sobre la educación tengo un par de preguntas primera podría hablar un poco sobre la relación director de orquesta y director de la coral con la que se está trabajando en este momento yo creo que la relación para proyectos de orquesta y coro deberían de ser mucho más simbióticas entre ambos maestros pero quiero saber su opinión bien bueno pues Pablo muchas gracias gracias y gracias por la pregunta es algo en lo que yo llevo trabajando tiempo precisamente en que la relación entre director de coro y director de orquesta sea simbiótica esto quizás tiene que ver con posturas más antiguas en las que el director de orquesta era todopoderoso y el director de coro estaba supeditado yo tengo una enorme suerte a día de hoy el director de la orquesta nacional es el alemán David Afkam con el que tengo una proximidad en edad muy fuerte incluso él es más joven que yo pero entendemos el trabajo musical de una manera muy paralela gracias a Dios tenemos un gran contacto construimos las obras no desde el punto de vista orquestal a veces sino para mí es un error muy grande pensar en un requiem alemán de Brahms y no plantearlo a la reversa es decir partiendo del germen que es el coro que es el que canta durante toda la obra entonces evidentemente claro que sí es decir la relación hay que ser cuanto más simbiótica mejor hay veces que es más difícil porque el director es extranjero o tienes menos capacidad pero yo he establecido un sistema de trabajo para mí es en el que yo elaboro siempre un dosier de todo lo que he trabajado en el coro y este dosier lo remito al director que va a dirigir y entablo una relación con él y a partir de ahí discutimos de qué cosas sí de qué cosas no o de si él me pide que trabaje algo en una determinada manera es decir lo que sí que no me gusta es que un director venga y se encuentre con un resultado que no sea lo que él quiera entonces es fundamental y esto los directores tenemos que saberlo sobre todo los que estén estudiando para esta profesión el que la finalidad es esa el que haya una relación entre el director del color y el director de la orquesta Hay una segunda pregunta también de Pablo Urbina una pregunta más de tipo personal ¿qué compositores cree que verdaderamente trabajan bien el color coral? Creí que me iba a preguntar cuáles son mis compositores favoritos esto seguro que Joan te lo han preguntado a ti también muchas veces es una pregunta que bueno iba a decir de texto no de texto pero sí que es la típica pregunta lo digo siempre en muchas entrevistas como cuando eras pequeñito y te preguntaban ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? o sea la literatura universal es una literatura universal y yo creo que uno no puede elegir entre Cervantes y Shakespeare ahora la pregunta está inteligentemente planteada ¿qué compositores tratan? o sea son especialmente bonitos o disfrutables ¿no? desde un punto de vista coreano para mí hay hay un dentro del clasicismo yo tengo una preferencia por Haydn por Haydn me remito a a las cartas de Mozart a su padre en la que le dice que en mis músicas religiosas en meine gassliche Musik dice es gibt hübsesachen o sea hay cosas bonitas en mi música religiosa dice pero papá Haydn es imbatible sí o sea ya con esa referencia de Mozart sabes que una mesa de Mozart siempre va a funcionar perfectamente o un requiem de Michael Haydn del hermano pero Franz Josef Haydn tiene una sensibilidad vocal especial y aparte para los que sois directores si tenéis la oportunidad de trabajar una Schöpfung una creación lo vais a ver inmediatamente es decir la sabiduría bestial de este compositor de absorber todo ese gran mundo del oratorio inglés es muy muy bonito luego tengo una debilidad absoluta de lo confieso por Félix Mendelssohn Bartoldi creo que es un músico injustamente tratado y es una barbaridad lo que estoy diciendo porque Mendelssohn es un top ten dentro de lo que es la música occidental clásica pero Mendelssohn es una persona de una finura de una delicadeza sus obras corales están siempre muy bien escritas son cómodas al registro busca siempre un equilibrio y os animo a los directores a que busquéis sobre todo en el repertorio el Deutsches Magnificat de Mendelssohn toda la música coral pequeña de él es una delicia y Schubert también es un compositor que va muy muy en esa línea de un buen tratamiento de un buen tratamiento vocal para mí son son compositores que coralmente hacen que brille mucho nuestro trabajo lo comparto gracias lo comparto Pablo Urbina también comparto lo que ha dicho el maestro Miguel Ángel García Cañamira sí Mendelssohn bueno lo último que la coral universitaria aquí hemos hecho fue Elías Elías de Mendelssohn es una obra no tengo palabras es increíble desde todo el punto del punto de vista dramático desde el punto de vista técnico del tratamiento de la voz es la perfección es esa conexión con la perfección Mozartiana de estar tocado por un dedo divino o sea Mendelssohn es un repertorio exquisito para coro siempre hay más preguntas Raquel no no bueno pues yo solamente repito ha sido un privilegio Miguel Ángel es mío gracias de verdad gracias porque además ha sido no solamente un coloquio sino también ha sido una clase un magíster es decir lo cual agradezco bueno yo quiero dar gracias a todos los que han participado oyentes en la sesión de hoy quiero desear una felices vacaciones y buena semana santa aprovechen para escuchar requienes pasiones etcétera y invito y hago un recordatorio el miércoles 14 de abril tendremos otro coloquio dejamos las vacaciones que se va a resanta y además con un director compositor Josep Dila que además fue director del coro de la RTV aquí y del Orfeo Catalá y del Coro de Cámara del Palau y compositor será el miércoles 14 de abril con Josep Dila Miguel Ángel García Cañamero director del Coro Nacional de España muchas gracias además creo que la imagen de un coro profesional que a veces no es del todo bien etcétera etcétera con tus palabras con tu mensaje con tu bueno el coloquio de hoy creo que salva la buena música y el buen ambiente hay que acercar los mundos corales es necesario es necesario no podemos ponerle puertas al campo cantar es una de las experiencias más bonitas del ser humano y creo que no hay que hacer distingos es algo maravilloso muy bien si hay alguien que quiere hablar con él tal vez Raquel puede dar voz y tal pero la sesión la damos por terminada van en it van a vesprada y gracias por y gracias por todo y gracias por y gracias por